El Mirador es la principal oferta turística del municipio de Catarina. Este sitio es visitado a diario por turistas nacionales y extranjeros que llegan en busca de un agradable clima para pasarla en familia. Aquí usted tiene una amplia vista a la Laguna de Apoyo, el Cerro Mombacho y la Ciudad Colonial de Granada. Además cuenta con un amplio servicio de restaurante y distracción para los niños en paseos a caballos a través de los senderos y juegos infantiles. Tenemos un tour hermano aquí donde pasa el ferrocarril que cuesta 50 Córdoba, 800 metros. Tenemos un tour de 150 metros que cuesta 20 Córdoba. La media hora que es toda la reserva natural, donde se miran los monos, las cosas de la fauna, cuesta 200 Córdoba. Como un año en el Mirador de Catarina existe esta nueva diversión para niños, este nuevo atractivo. Contamos con jueguitos, carros eléctricos para los niños, son de batería, ellos tienen la facilidad de manejarlos. También tenemos brinca-brinca. Tenemos a la disposición dos brinca-brinca los días domingos, los días sábados contamos con uno donde el niño no quiere salirse. La llegada masiva de turistas representa una oportunidad para los artesanos. En más de 10 módulos se exhiben toda la artesanía del departamento de Masaya, como las tradicionales cotona, la cerámica en barro de San Juan de Oriente, los trompos yoyos y molenillos de nandazmo, así como pinturas primitivistas. Aquí el turismo ha crecido desde enero, que hemos visto crecer el turismo, en una gran cantidad que ningún año se ha parecido así. ¿Quiénes vienen más, extranjeros o nacionales? Actualmente está viniendo bastante el extranjero, más que el nacional. Cosas vienen de nandazmo, cosas de madera, y parte se hace aquí mismo en Catarina. Como usted puede apreciar, tenemos muchas cosas en billeteras de cuero que se fabrican aquí mismo, sandalias de cuero también aquí mismo, y collares de madera que también aquí se hacen, y collares en semillas naturales de los árboles. Hay de todo. El mirador de Catarina permite alejarse del bullicio de la ciudad y la contaminación para respirar un aire fresco y puro. Los visitantes se muestran al mirado de esta naturaleza que se ubica a menos de una hora de la ciudad de Managua. Mire, yo venía un poquito enferma y ya voy bien con lo fresco. Hay que dar la presión, ya me siento bien aquí. Muy bonito. El lago está muy lindo, la laguna está muy linda, todo el clima y todo está muy bello. Todo, todo está muy lindo. Y la atención también de los restaurantes y todo que está asiado, muy bonito. El clima, la vista, los caballitos para los niños que les encantan y esos nuevos juegos de carritos, de batería, para la familia está muy bonito. Antes de llegar al mirador de Catarina, en todo el trayecto se encuentran jardines ofertando una variedad de plantas ornamentales de bellos colores vivos propio de la naturaleza. Los jardineros vienen innovando diseño donde ubicar las maceteras con sus respectivas plantas. La innovación de estos aparatitos así, de estos con metales, eso hace más atractivo a las plantas que se vean mucho mejor y, como le vuelvo, repito, más atractiva a la vista de ustedes. Entonces, no es lo mismo ver una planta que ver un conjunto de plantas ya puestas en una bicicleta, como le llamamos. Este es un triciclo que tiene siete depósitos para siete plantas y aquella es otra bicicleta del estilo antiguo que alcanzan cinco plantas y usted puede cambiar el tipo de plantas o colores de flores como lo desee. Lo que ofertamos es rosas, especias, plantas ornamentales. Para Semana Santa viene bastante del turista extranjero. Lo que se llevan son los que son adornitos para los porchas, los jardines. Tiene lo que es primorosa, las veraneras, que ahorita está en la temporada también de veranera. Es lo que se llevan y las rosas, por lo general las rosas que son el atractivo. Sin lugar a dudas, en estas vacaciones de Semana Santa, Catarina es una de las opciones para conocer la vida de un pueblo marcada por su arquitectura, donde el Parque Central siempre se ubica frente a la Iglesia Católica. Con cámara de Rafael Hernández, Néstor Telles, NotiVoz.